hola hola no te vayas que hoy tenemos un súper tutorial que te va a encantar te voy a enseñar a pasar de estas hojas a esta hermosa caja empezamos vamos a empezar con dos hojas a cuatro de 230 gramos y una tira de papel de 5 centímetros la tira de papel va a ser nuestra regla vamos a marcar todo lo que es alrededor de la hoja 4 con un lápiz para así hacer nuestros laterales estos 5 centímetros van a determinar lo que va a ser la altura de nuestra caja una vez que terminamos de marcar vamos a pasar el cúter del lado que no tiene filo para así poder plegar borramos todas las líneas y plegamos en este caso yo voy a elegir cortar con una tijera pero puedes también cortar con un cúter cortamos las cuatro esquinas y vamos a decorar con cualquier tipo de cinta pincel o sello vamos a hacer coincidir las esquinas y vamos a pegar con cualquier tipo de pegamento utilice unos brochecitos para fijar la posición y que no se corra le voy a terminar dando forma con la mano para que quede más prolijo y lo voy a dejar a un costado para pasar a hacer la base para la base acá está el truco vamos a cortar 5 milímetros retirar 5 milímetros de cada lado a lo largo y a lo ancho de esta hoja puede ser 5 milímetros o también puede ser 4 milímetros una vez que retiramos esto vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la tapa esto va a ser la base de nuestra caja entonces vamos a repetir el paso a paso que hicimos anteriormente y ya vamos a tener nuestra base armada una vez que tenemos la base armada tenemos la tapa ya que está seca y la caja perfecta de esta manera no te olvides de guardarlo y de compartirlo